Quiero que recordemos, quiero que veamos la portada de la ABC de hoy, donde dice que Coldo y Aldama, ya saben, el empresario de la trama, utilizaban el ministerio, el ministerio de Ábalos, el ministerio de transportes, como despacho privado. O sea que iban ahí y de manera habitual todos los funcionarios les veían prácticamente a diario y lo utilizaban como su propio despacho. Era la oficina de la trama, el propio ministerio. Habían cooptado la institución del Estado para hacer sus negocios. Es que esto ya lo hemos vivido con el Partido Socialista, o sea, tampoco nos vamos a extrañar de lo que está sucediendo. Desde luego lo más grave es lo de Begoña, presuntamente. ¿Por qué es lo más grave? Porque aquí lo que cabría preguntarse, lo que se está publicando se confirma judicialmente, es si Begoña hacía los negocios por su cuenta o si Begoña hacía negocios para su marido. Cuidado. Es que esto afecta a Moncloa de lleno. Entonces yo creo que ahora ya no les queda ninguna posibilidad de poner un cortafuegos. Yo lo veo muy complicado porque además cuando en una trama tienes a 50 personas, que quiero recordar que hubo 20 detenidos, que es que no se detuvo solo a Coldo. Cuando esto es tan extenso que yo el otro día aquí en el programa de tu compañera María José Bosch me enteré que la mujer del ginecólogo de la mujer de Coldo había... Esto es demasiado extenso como para poder pararlo. Claro. Entonces han puesto el ventilador con el asunto del novio de Ayuso, pero la verdad es que la estrategia es bastante fallida. Sí, pero es que es un problema grave porque ellos son muy astutos en ocultar... Fíjate cómo operó esto. Venía creciendo el tema Coldo. Vino conmemoración 11M y eso fue así como que clavaron un machetazo. ¡Guas! Y al día siguiente amanece novio de Ayuso. Y ya por más que la trama sigue desarrollándose, por más que sigue apareciendo, pero no es el trending topic de la opinión pública ahorita. Son muy hábiles y por eso es que yo digo, tengan cuidado, tienen que ir más allá. Porque esta gente sin duda, aquí hay una trama, pero es que el socialismo es inherente, la corrupción es inherente al socialismo. Porque tú pones muchísimos recursos en manos de muy pocos y entonces dijeron, bingo, me llegó mi cuarto de hora, ahora sí voy a aprovechar. Y otra cosa antes de que se me olvide. Ojito con Venezuela. Porque muchas operaciones, muchas operaciones, no solo Delsi. Aquí hay señores, hay grandes fortunas venezolanas y no voy a hablar del equipo gallego. Hay otros equipos de segunda división que han sido comprados por unos empresarios lebaneses venezolanos de apellido Capchi, que han llegado todos a través de la mafia sirio-libanesa que está vinculada a la empresa Plus Ultra y a los rescates y a todas estas cuestiones. Y aquí he tenido yo conocimiento por una fuente muy, muy importante. El CNI tiene misiones, ¿verdad? Entonces, de investigación. Misión Rusia, misión Francia, misión Marruecos. La misión Venezuela fue cerrada. O sea, ahorita tienen vía libre, paso franco, embaraja y probablemente en el terminal ejecutivo. ¿Cuándo fue cerrada? Hace aproximadamente dos años. Ya. Hace aproximadamente dos años. O sea, con las maletas de Delsi. Ese es el tiempo que tiene. Más o menos, sí. O sea, son casos que todo organismo de inteligencia, cuáles son mis amenazas, cuáles son mis vecinos, con quién tengo relaciones. Un diplomático básicamente es un espía con licencia para hacerlo y despliega ahí. Y entonces aquí se llevaba, ajá, mira, vinieron los hijos, los hijos de Padrino López están viviendo aquí en España, en Madrid. Vinieron los hijos de Padrino López, llegó el pollo. ¿Quién es el nuevo embajador? Eso se llevaba controlado. Bueno, carpetazo, como le dicen aquí. Cierre, más nada. No se ha hecho absolutamente más nada sobre el tema Venezuela. Barra libre. Barra libre, con lo cual pueden operar. Después de las 40 maletas de Delsi, llegaron 79 después, claro. Y otras cosas, que siempre, siempre, incluso con Rajoy, bueno, con Zapatero, que tú decías ahorita que era asesor. No, no es asesor. Es el embajador de Maduro. Es el que le limpia la cara ante todo el mundo. Sí, sí, es el blanqueador, aunque él se presenta como intermediario. Con permiso, Baltasar Garzón. Durante Zapatero, Rajoy y ahora mucho más con Pedro Sánchez, los organismos de seguridad españoles han tenido excelentes relaciones con la embajada venezolana, de decirle, mira, llegaron tantos, aquí están los nacionales tuyos, aquí. O sea, ha habido absoluta reciprocidad en ese aspecto. Pero todo esto lo he dicho porque, recuerden, que todo lo relacionado con Coldo y Ábalos y con el señor Aldama... Todo pasa por Caracas. Todo pasa por Caracas, probablemente con escala en República Dominicana. Eso iba a decir yo, cuidado, pasa por Venezuela y por República Dominicana, por ambos países. Es alucinante. ¿Qué había en República Dominicana? ¿Por qué el Falcon vuela a República Dominicana? ¿A qué fue el Falcon vuela a República Dominicana? No una vez, sino varias veces, sin dar ninguna explicación. ¿Cómo se llamaba el ministro de Defensa de Zapatero? ¿Cómo se llamaba? Moratino. No, Moratino será de exteriores. Bueno, tiene su mansión ahí en la Romana, en República Dominicana. Muchos están ahí en la República Dominicana. Muchos están ahí en la República Dominicana.